Desde los cinco años de edad que estoy bailando, he hecho otras cosas, trabajé de otras cosas, estudié, pero la danza siempre en el medio. La danza la llevo muy dentro mío. Realmente lo que me está sucediendo desde el año 2014 no me lo esperaba yo. Me están premiando acá en la Argentina, en la ciudad de Córdoba, en Rosario, ahora en Mendoza, pero también estuve en Venezuela, Panamá y Ecuador. Y ahora ya me mandaron a llamar de Miami para el año que viene. Nunca esperé en mi vida recibir tantos elogios y tantos premios. Y realmente hay un productor que dice, un premio es una caricia al alma. Y aparte que hace unos cuantos años que vengo haciendo lo que me gusta solamente, no haciendo otras cosas. Cuando recibí, en el 2014, el primer premio que fue en Córdoba, se reían todos porque yo dije, este premio para mí es como si fuera un Martín Fierro. Es el primero que recibo y bueno, y todos los premios que después fui recibiendo son todos de mi mamá, porque mi mamá fue siempre la que me apoyó. Mi mamá se quedaba despierta todas las, a veces, noches enteras, cosiéndome los vestidos para que yo actuara. La danza me ha hecho muy feliz. Me van a premiar por lo que yo di a la cultura, pero tengo varios premios por trayectoria. He recibido el premio Raíces, bueno, muchísimos. Y aparte, soy la representante de la Argentina, internacionalmente la única de danzas del premio Latinoamericano de Oro. Doy clases y a mí me gustó siempre dar clases para los chicos y para los adultos mayores. Y he hecho montones de coreografías. Hasta el himno nacional han bailado mis alumnas, con mucho respeto. Estoy realmente viviendo un sueño que nunca en mi vida me lo imaginé.